A pesar de las dificultades, siempre hay una razón para sonreír y seguir adelante. Mis sueños son mi motor y mi esperanza es mi guía. No permitiré que la tristeza me detenga. Estoy decidido a perseguir mi felicidad y alcanzar mis objetivos. Cada día es una oportunidad para levantarse más fuerte. Hoy elijo aprender de mis experiencias, dejar atrás la tristeza y abrazar un futuro lleno de posibilidades. Mi determinación y fe en mí mismo son mis mayores activos. En los momentos de debilidad busquemos fuerza en la promesa de Dios. De que Él nos sostendrá y nos levantará cuando tropecemos en la búsqueda de nuestros sueños.